En este rumbo de la mañana, después de esta interesante conversación con el doctor Rafael Albulquerque, y vamos a continuar con los comentarios, es momento del comentario de Dagnira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está en sintonía con este espacio cuando son las 8.40 de la mañana. Y bueno, yo me voy a referir también al tema del sector salud, pero ya otro tema muy diferente al que tocó Elvin esta mañana, y es que el pasado fin de semana, el Cuerpo Especializado de Combustibles y Comercio de Mercancías, junto a otras autoridades, se comisaron alrededor de un millón de pastillas para la presión y analgésicos falsificados, que eran empacados en cajas con logos y distintivos de empresas farmacéuticas nacionales y multinacionales. Este operativo que estuvo encabezado con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, y que también ahí estuvo la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DGMAP, pues ahí se confiscaron, además, pues tres toneladas de materias primas a granel, equipos e indumentarias que se usaban para la fabricación de empaque de los fármacos. Y aquí, en esta información, que a pesar de que está en todos los medios de comunicación que salió ayer, en todos los medios y el pasado domingo, en todos los medios de comunicación, uno no encuentra por ningún lado el nombre de las personas que fueron apresadas. No se ve el nombre de los responsables de falsificar cerca de un millón de pastillas, las pastillas para la presión. Y uno ve la nota de prensa muy bien, que la mandan estas instituciones. Este decomiso fue en diferentes puntos del país, en Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, y también en Santiago. O sea, esta banda operaba en diferentes puntos del país. Pero a mí me llama la atención que manden la nota de prensa y que no se diga quiénes son los responsables. O sea, no estamos hablando de tres aspirinas. Estamos hablando de un millón de pastillas para la presión. O sea, no solo está el crimen de la falsificación. O sea, es que están atentando contra la salud de las personas que consumían este medicamento. Tampoco han dicho cuál es el nombre de los productos. Para yo saber, por ejemplo, como consumidor, si esos medicamentos los compré por error y por desconocimiento. O sea, es sumamente delicado porque estamos hablando de la salud de la gente. Entonces, yo creo que las autoridades deberían de decir quiénes son los que están apresados. O sea, quiénes son los responsables de esta mercancía, de estos medicamentos falsificados. Y creo que deberían de decir también que tienen que informar cuáles son los medicamentos. Ah, que quizás afecte a X o Y, industria farmacéutica. No, porque estamos hablando de falsificación. Así mismo como están falsificando los productos, pudieran estar falsificando los empaques. Entonces, yo, como consumidora, en mi desconocimiento, pudiera haber comprado esas pastillas y pudiera tener riesgos para mi salud. O sea, estamos hablando de medicamentos de la presión. Y yo veía una entrevista de un doctor que hablaba a propósito de este decomiso. Y él decía que una persona consumir medicamentos falsificados, o sea, degenere muchísimos problemas. Estamos hablando que pudiera tener infartos cardíacos, eventos cerebrales, y pudiera también causarle la muerte. Porque cree que se está bebiendo un medicamento para manejar su presión, pero el medicamento no compone, por ejemplo, los miligramos correspondientes. O ni siquiera es el componente que la persona tiene que beberse. Entonces, yo quiero que las autoridades sean responsables. Y en esa misma nota de prensa que ellos mandan, donde dice que confiscan un millón de medicamentos falsificados, digan quiénes son los responsables, quién está detrás de eso. Que no es cualquier chivito alto de jovo. No, porque estamos hablando de un millón de pastillas para la presión, entre otros insumos. Y cómo olvidar, por ejemplo, el caso de aquel regidor reformista, el señor José Cruz, que en 2013 lo apresaron con un medicamento falsificado y que después, en el 2015, el Estado negoció con él su condena. Ah, porque estaba enfermo. Ah, pero no pudieron darle los mismos medicamentos que él falsificaba. ¿Deberon de dárselo? ¿Por qué él no pensó en la salud de nadie cuando él falsificaba sus medicamentos? Y desen cuenta ustedes que quien está detrás de estas mafias y de estas bandas de falsificación son gente de poder, no es cualquier persona. Es gente que tiene acceso al poder, a la venta de esos medicamentos, a los dispensarios, a las farmacias. No es cualquier gente. Entonces yo creo que es importante que se diga quién está detrás de esa mafia y que le caiga todo el peso de la ley porque es un doble crimen. Hablamos de falsificación y estamos hablando de que está atentando contra la salud de miles de personas que entienden que están tomando pastillas para la presión cuando no es así. Cuando no es así. Quería hacer ese señalamiento por un lado. Por otro lado, hay una noticia positiva que quiero resaltar que vi en el día de ayer y me agradó mucho porque era una demanda que yo veía hace tiempo que estaban pidiendo a los comunitarios de la avenida Charles de Gol. Ellos hace mucho pedían semáforos o reductores de velocidad para evitar accidentes. Entonces ayer veía que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y también la Alcaldía de Santo Domingo Norte, pues van a instalar seis semáforos inteligentes en la avenida Charles de Gol y esto es para preservar la vida del peatón. Hace mucho que la gente estaba pidiendo semáforos en esa avenida por lo peligrosa que es, pero no solo para preservar la vida de los peatones, sino también para agilizar el tránsito porque parte importante del caos que se hace en el tránsito de este país tiene mucho que ver con la falta de semáforos, con la mala gestión del tránsito de las autoridades. Y yo creo que este es un buen paso del Intran, que junto al alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, pues van a agilizar y van a buscar una solución a esa demanda de años que tenían los residentes ahí en la avenida Charles de Gol. Y decía esta información que veía ayer y que me llenó mucho de alegría, que en una segunda etapa van a abarcar otros puntos de las principales avenidas del municipio de Santo Domingo. O sea que no solo se va a quedar en la Charles de Gol, sino que otros puntos críticos que tiene el municipio de Santo Domingo Norte, pues se les va a dar esa importancia que durante años estuvieron abandonados y olvidados por las diferentes autoridades. Así que enhorabuena para este anuncio que hace el alcalde de Santo Domingo Norte y también el amigo Hugo Veras, que está ahí encabezando la gestión desde el Intran.